Buenas noches a los chicos, a las chicas, a todos los dirigentes y entrenadores que nos visitan. Por supuesto que estamos muy contentos porque estamos ahora aproximadamente de el lanzamiento de nuestro 30 torneo, torneo número 30, Boda de Perla, de nuestro torneo de voleibol infantil, que en un principio se llamaba así, ahora tiene el lote de fiesta argentina del infantil del vole, largo, pero es siempre el mismo. Este año tenemos la suerte de estar acompañados por todos los que nos están visitando hoy, el club River Plate, la gente de Brasil, Martin Luther y Abate. Por supuesto la gente de nuestra institución, que son verdaderas anfitriones, hasta ahora va bien porque jugaron algunos partidos amistosos y demás, estamos con la visita en representación de la intendencia de nuestro amigo, porque realmente es nuestro amigo Pierini, pero además de ser amigo, es el secretario de nuestra municipalidad. Así que bueno, estamos muy contentos que te presente, representando a Juan José, que no pudo estar porque fue a ver el club de sus amores, está perdonado. Y tenemos la presencia también del supervisor de la FEBA, la FEBA es una sigla de la Federación Argentina de Voleibol. Entonces está el señor Horacio Diciulo presente, y por supuesto él viene a supervisar que esto salga todo bien. Pero más que supervisor, es un muy buen amigo de muchos años, y entonces estamos todos muy contentos de que esté presente. Por supuesto, vamos a recorrer todas las subsedes para controlar que todo se haga de una manera muy especial, muy familiar, porque realmente todos en Voleibol nos conocemos todos, y algunos un poco más. Entonces, eso acrecienta esto. Y bueno, la presencia también de los técnicos, de los dirigentes, y bueno, otra persona del periodismo, por supuesto, que nos acompañan para poder hacer el lanzamiento de esta fiesta que va a comenzar mañana, con muchos partidos. Tiene una característica muy especial, que es la de jugarse mucho, una cantidad extraordinaria de partidos, altas horas de la noche, tres días a full, y después en diferentes lugares, ¿no? Hoy por hoy se está jugando en subsedes el Banco Provincial de Santa Fe, Alma Junior de Esperanza, el Club Atlético Fran, Libertad de San Jerónimo Norte, Jorge Niuvere de Galvez, que este año cumple 100 años, esa institución. Entonces, bueno, estamos muy contentos de poder otorgarle una subsede. Y después, Unión Progresista de San Carlos Sur, el Club Atlético Argentino, y nosotros los locales, que siempre estamos tratando de esforzarnos al máximo para que esto salga muy bien. Así que a veces tenemos la suerte de que salga mejor que otros años. Muy bien, y nos halaga la presencia del presidente del club, que ahora les va a dirigir unas palabras. Bueno, primero quería saludar a todos, darle la bienvenida a nuestro querido club, a la prensa, a Alejandro, que vino en representación de Juanjo, que seguramente durante el fin de semana se dará unas vueltas. A todos los jugadores, jugadoras de nuestra institución, de las instituciones que nos visitan, al resto de la comisión directiva, de la subcomisión, darle las bienvenidas y las gracias por estar acá. Primero quiero agradecer a todos los equipos y clubes que van a permanecer y van a jugar nuestro torneo de volei, que es tan tradicional, como dijo Mario, el número 30, y que si no hubiese sido por la pandemia, sería el 32. Pero bueno, son cuestiones que uno no lo puede manejar. Pero que gracias a Dios, a pesar de eso, sigue vigencia y cada vez más fuerte. Como decía antes, agradecerle la presencia de aquellos que hicieron un gran esfuerzo, si bien todos hacen un esfuerzo, pero tenemos clubes de regiones muy lejanas y que han hecho un gran esfuerzo, como nuestro amigo de Brasil, la gente de River Plate, y bueno, y al resto de los equipos. La verdad que, bueno, nuestro querido país nos está pasando en la mejor situación y que por ahí se hace difícil económicamente acudir a los torneos. Pero que gracias a Dios, seguimos con la vigencia de siempre. Gracias, Mario. Así que bueno, van a ser tres días a puro volei, tres días que vamos a disfrutar de nuestros hijos, de nuestras hijas, que vengan a aprender a ser solidarios y no tanto a competir, que eso es la premisa esencial para que los chicos se formen bien. Ya para el tiempo, para la competencia, ya van a tener más adelante y conocer más grande también. Pero que sí, que lo hagan con mucha responsabilidad y defendiendo cada uno a sus colores de origen. Así que bueno, no queda más que eso, que agradecer otra vez la presencia de todos, invitar a toda la comunidad que quiera ver un buen volei de todas las edades, de todas las categorías, invitarlo entre todo el fin de semana, viernes, sábado y domingo, como dijo Mario, hasta altas horas, para ver en nuestras instituciones el mejor volei de acá de la región. Así que otra vez agradecer la presencia a todos ustedes y darle las gracias por estar aquí.